Te dejo un vídeo para que analices cómo abrir un caballo cuando se pisa. Este fue el mensaje que recibí por YouTube y por Instagram. Otra persona algo más confundida me envía un enlace del mismo vídeo con estas palabras. Buenos días, ¿me podrías decir si este método es bueno? ¿Y algún otro método para que mi potro no se pise, por favor? Gracias. El vídeo que se refiere es este. Cuando hablan de que un caballo se pisa o se roza, quiere decir que al levantar y apoyar las extremidades anteriores, el caballo se pisa la herradura de la otra extremidad y al levantarla se la arranca o incluso puede rozarse un poco los menudillos. Eso suele pasar en potros y caballos que tienen poco pecho, pero más comúnmente en potros, ya que aún están aprendiendo a utilizar sus extremidades y no tienen el pecho musculado y por lo tanto tienen las manos muy justas y de aquí viene que se pisen o se rocen los menudillos. Este hombre, del cual ya hice un vídeo que os dejaré en los comentarios comentando su forma de domar, ahora parece ser que ha descubierto un método para solucionar este problema de un día para el otro. Lo que me extraña mucho es que no lo hayan descubierto los países donde la equitación es mucho más experta, Holanda, Inglaterra, España y sobre todo Alemania, y no hayan sacado del mercado este artilugio para su venta, porque este problema que tiene ese hombre está en muchos países. Existen muchas cosas en el mercado para todo tipo de problemas con caballos, pero el tronco este entre las manos no está patentado por ningún sitio. ¿Y sabéis por qué? Porque es la chorrada más grande que he visto en la equitación. Y como yo, mucha gente que sepa un mínimo de caballos sabe que esto, más que arreglar, estropea al caballo a nivel físico. A nivel psicológico no se sabe, porque creo que pocas personas de fuera de México lo han probado. Creo que este hombre es de México, si no es así, disculpad. Primero os explicaré cómo solucionar este problema, porque yo también lo he tenido, pero no trabajando, sino que mi potra iris se pisaba cuando estaba en el paddock, y cuando la iba a montar me encontraba la herradura girada, o suelta de un lado, o incluso se la arrancaba entera. Y luego os explicaré por qué este invento es perjudicial para el caballo, y con buenos argumentos creo que vosotros también lo veréis como yo. Para este problema hay tres maneras para evitarlo. Dos de ellas ya están en el mercado, y os aseguro que ninguna se parece al tronco. Están los protectores, por si el caballo se golpea en los manudillos al levantar la mano. Los protectores, aparte de proteger el tendón, también protege de los golpes, es por eso que los caballos de salto también los usan, para evitar que si tocan alguna barra la pata del caballo esté protegida. Si el problema es que se pisa la herradura, las campanas es un artilugio inventado para proteger las herraduras y pulpejos si el caballo se alcanza con las patas traseras, pero también son buenas para evitar que se pisen la herradura. Todos los herreros buenos aconsejan poner campanas a todos los potros, ya que aún no saben utilizar bien sus extremidades. Y por último, un buen herrador. Si le explicas este problema a tu herrador, y este es malo, lo que hará es ajustar la herradura al máximo al casco, para que no haya sobrante y así el caballo no podrá pisarse. No soy experta en herraje, pero algo sé. Y eso es malo porque el casco tiene que expandirse, y necesita que la herradura sobresalga un poco del casco. Pero como digo, hay casos y casos. Pero eso me pasó a mí, por eso cambié de herrador. Si el herrador es bueno, una de las cosas que puede hacer es rolling. ¿Eso qué es? Muy sencillo, dejar el sobrante redondeado. De esta manera, cuando el caballo se pise, la forma redondeada hará que resbale hacia el suelo, y no quedarse en el sobrante de la herradura. De esta manera, no se la arrancará. Una vez solucionado esto, solo es cuestión de darle tiempo al caballo, para que muscule y se ensanche todo él, incluyendo el pecho. Y a la misma vez, aprenderá a utilizar sus patas. Este que veis en las imágenes es Sparky cuando lo compré. Y esta otra foto, es el mismo caballo un año después. Fijaros la anchura de pecho como lo ha desarrollado, y os aseguro que no le puse ningún tronco. Pero claro, todo esto cuesta más que el invento este del tebeo. Hay que comprar campanas o protectores, y encontrar un buen herrador. Y claro, pagarlo. Y con el tiempo, esto se arregla. Un tiempo que necesita el caballo. Pero ya sé que toda esta gente, tiempo tiene poco. Bueno, dedica poco tiempo a los caballos. Todo lo quieren deprisa. Y poner un tronco entre las manos del equino, la arregla al instante. No se gasta ni un duro, y encima, orgulloso de haber inventado algo que expertos no lo han hecho. ¿Qué problema puede causar esto? El problema menos grave son la clase de cuerdas que utiliza. Finas. Esas pueden causar rozaduras en el pecho del animal. Cuando tú fuerzas a un caballo a caminar de una forma diferente a su naturaleza, de un día para el otro, ya estás obligando a cambiarlos a plomos del caballo de una forma muy brusca. Esto desgastará los cascos de forma diferente que lo hacía antes del tronco. También tendrá que forzar unos tendones que antes no se forzaban. Y el resultado puede ser una tendinitis o desgarro de tendón. O quizás alguna lesión en los hombros. Aparte de un cansancio del caballo desmesurado por obligarle a caminar de una forma que no es natural para él. Imaginaros que a una persona le pusieran un palo así entre las piernas para que camine con las piernas abiertas. Y no solo camine, sino que haga una maratón. ¿Creéis que esta persona no terminará con un dolor de caderas y desgastará los zapatos de forma diferente? Pues creo que con este ejemplo tenéis mi argumento. Y si no lo entendéis, hacer unos cuantos kilómetros andando con las piernas abiertas. A ver qué os duele. Y ya no hablamos ni del galope, porque en las imágenes no se ve el caballo galopando. ¿Por qué será? En fin, aunque esto se lo ponga unos días, el caballo igual no se lesiona, pero sí quedará tocado de algún hueso o tendón que más adelante puede traer problemas. Pero claro, no sé yo si esta gente sabe ver un caballo que tiene dolor en el dorso o tiene alguna vértebra bloqueada o cosas así, ya que están muy atrasados en lo que es la biomecánica del caballo y su cuidado, y más atrasados aún en la etnología del caballo y su lenguaje corporal. Un domador o arrendador, llamadlo como queráis, tendría que saber todo esto. Pero claro, para ello hay que invertir tiempo en aprender, y no todo el mundo está dispuesto a ello. ¡Hasta la próxima, caballistas!